Fragmentos de pecado es la primera de las seis de los seis volúmenes que componen la senda de aventuras la estrella fragmentada de Pathfinder como sabéis tenemos uno de estos pequeños volúmenes que conforman toda una senda completa haciendo un total de seis más o menos una vez al mes de manera que en un año tenemos dos sendas de aventuras bueno pues en esta ocasión estamos ante una aventura que nos hace volver un poquito a los orígenes casi todas las sendas de aventuras empiezan para jugadores personajes de nivel 1 y van avanzando durante los seis volúmenes hasta llegar a niveles mucho más altos y dentro de cada uno de estos libros tenemos todo lo necesario para poder jugar os enseño el contenido del libro para que podáis ver que nos aporta esta senda que no es diferente este volumen 1 de esta senda de aventuras que no es diferente a las demás como viene siendo habitual estamos ante un librillo no muy no muy grueso es la primero lo ponemos en el lateral vale fragmentos de pecado parte 1 de 6 el primero de estos 6 que os decía y el contenido es básicamente el mismo que estamos acostumbrados vale empieza con una introducción en este caso la introducción nos dice que volvemos de vuelta a avaricia esta senda de aventuras es una especie de continuación de otras tres sendas aventuras anteriores que son el auge de los señores de las runas la más conocida quizá la principal la maldición del trono carmesí estas dos las tenemos el libro gordo y secundar les que aquí ya nos dice que todavía no las tenemos en castellano así que volveremos a avaricia y bueno veremos alguna cosilla que ya habíamos visto como la ciudad de magnimar por ejemplo pero poco más aquí nos habla un poco del prefacio de la aventura y directamente empezamos con la aventura en sí fragmentos del pecado no voy a hacer spoilers claro y aquí nos habla del ritmo de avance empezarán los jugadores los personajes jugadores en nivel 1 para ser el primero de los 6 volúmenes siempre empezamos en nivel 1 iremos subiendo hasta llegar al nivel cuarto al principio de la cuarta mano de la cuarta parte los antiguos laboratorios y nos dice que deberían estar bien entrados en el nivel 5 en el quinto nivel al final de la aventura de manera que en el segundo volumen empezaremos a partir de ahí nos habla del trasfondo y empieza directamente la aventura vale pero voy a saltar así rápido para no hacer ningún ningún spoiler y una vez que terminamos la propia aventura encontramos siempre hay algún tipo de bueno de extra digamos aquí cómo concluir esta aventura por ejemplo aquí nos habla de natalia banca skerking vale nos habla de shayla heimarts para un poco de narratividad que nunca viene mal para meternos en ambientación los tesoros de la estrella fragmentada y nos habla sobre la estrella fragmentada en sí vale y luego como viene siendo habitual en estos librillos además de esta parte que es más de normas y de trasfondo siempre tiene una parte muy narrativa que son los diarios de pathfinder en este caso la luz de la estrella de una estrella distante volumen o parte 1 de 6 vale a lo largo de todas estas aventuras tendremos unas páginas que compondrán un relato interesante luego aparece el bestiario que necesitaremos para esta aventura tampoco voy a hacer mucho spoiler lo pasaré rápido y una vez terminado nos habla de desenterrando el pasado y esto sí que es un poco hay que tener ojo con esto porque nos habla de la campaña en general esto sólo para el de un young master que vaya a dirigir toda la campaña y nos dará unas pinceladas de lo que vamos a ver en el próximo el próximo es lo que dice aquí precisamente y con esto terminamos esta estrella fragmentada vale estos fragmentos de pecado con este primer volumen si os gusta pathfinder desde luego querréis ampliar las horas de juego con estas sendas de aventuras con estos volúmenes que seguro ya conocéis si no os habéis acercado mucho a pathfinder o si habéis jugado pues por ejemplo a la caja inicial o una partida con alguien que sepáis que con estos volúmenes y teniendo las reglas básicas que puede ser la edición de bolsillo perfectamente o la guía de jugador avanzada el bestiario quizás podéis montar rápidamente una partida una campaña completa y como digo van apareciendo casi cada mes uno de estos volúmenes hasta llegar a los seis que conforman la senda completa que por supuesto hay que jugar en orden nada nos impide jugar los separados pero perdería mucha gracia eso sí para jugar el siguiente volumen tenemos que tener héroes de nivel 5 porque como habéis visto aquí terminaremos bien avanzado ese nivel 5 pues esto es este fragmentos de pecado la primera de las seis aventuras o más bien de los seis volúmenes de la senda de aventuras la estrella fragmentada